¡Oh, oh, oh! Resulta una excusa bastante irrisoria, pero asegurando problemas sentimentales con su pareja. Fueron los motivos que llevaron al guardia Gustavo Monsalves Villalobos a robar una bolsa con 56 millones de pesos desde un camión Brin. El hombre de 42 años tras el robo fue encontrado en la ciudad de Talca, donde se reunió con una de sus citas y realizó a través de Badoo una red social para encuentros amorosos. Arrendó un departamento, lo amobló para su nueva pareja y al ser detenido fueron encontrados 23 millones de pesos en efectivo. El resto debe haberlos gastado en otros tantos de sus amores. Pero sabemos que honestamente robar es malo. No creo que existan fundamentos para esto. Incluso María José Prieto nos recuerda que existe hasta un mandamiento del Señor, así que mucho cuidado. El séptimo mandamiento creo que es no robar. No hay que robar en ningún caso. Yo creo mucho en el tema del karma, se devuelve toda esta vida. Entonces si de repente uno roba por un lado, por otro lado se te pierde un anillo. Y bien lo dice el karma, es que eso que hoy obtienes de mala forma, mañana se te puede devolver de una forma mucho peor. No, robar no lo haría. Pero sí trabajar como loca en lo que sea y en lo que venga. Y si es necesario pedir plata, lo haría también. Pero pedir, no robar. Y aunque sabemos que robar es un delito del que todos rehuimos, porque como se le mire, es una acción mal catalogada por la sociedad e incluso tipificada penalmente. Aún así existen fuertísimas razones, como por ejemplo un hijo en que nada importaría. Y así lo comenta Carlos Ulloa, para quien el instinto de padre no podría fallar y trataría de suplir de la forma que fuese las necesidades de sus hijos. Si tengo que robarme un paquete de pañales para mi hijo, yo creo que podría ser analizado. Yo creo que quedó demostrado en los saqueos de Concepción, en el terremoto, cuando había gente que sacaba pañales versus una persona que corría con una lavadora atrás. Y el tipo decía, bueno, estoy robando pañales porque son pañales, no hay pañales en ningún lado. Yo creo que en cierta medida, bajo circunstancias bien extremas también, es justificable. No me iría a robar un juego de Playstation para dárselo, por ejemplo. Pero pañales, eventualmente sí. El amor por un hijo lo es todo. Y si cometer de un robo se trata, Gloria Aros también lo haría. Yo robaría, sí, reconozco por dos cosas. Uno por mi madre, robaría, a lo mejor si está enfermo y tuviera que hacerlo, sí lo haría. Y por mis hijos también lo haría. En caso que tuvieran algún problema de salud y estuvieran en caso extremo, quizás lo haría. No sé si es lo correcto, soy ser humano y tengo defectos, pero sí lo haría. De verdad, hay todo tipo de amores. Y este amigo ladrón, al parecer, tenía bastantes. ¿Y tú, serías capaz de robar por complacer el amor que sientes hacia esa persona especial?